¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión de Televisora del Sur, Canal 14, en este 15 de mayo, conmemoración a el Santo Patrono San Isidro Labrador, con el tradicional desfile que se realiza aquí en el centro de San Isidro del General. Gracias por estar en nuestra compañía. Lorena Leiva también estará con nosotros en esta transmisión. Bienvenida. Muy buenos días, Johan, y muy buenos días, amigos televidentes. Esperando que sea una mañana exitosísima con este desfile, que ya es una tradición en San Isidro del General, en el marco de las fiestas al Patrono San Isidro Labrador. Esperamos que la gente se acerque por acá también a disfrutar de esta actividad. Muy bien, Lorena, y aquí vemos de inmediato imágenes de las primeras representaciones que cruzan por este sector, donde nos encontramos en esta transmisión que llega a toda la región brunca de nuestro país, en señal abierta, la UHF de Canal 14, también en los distintos sistemas de cable, y en zona de Los Santos también en Cable Santos, Canal 115, y en internet www.tvsur.co.cr. Acerquémonos hacia los vehículos para robarle algunas impresiones también a los amigos que están por este sector. ¿Qué tal, mi estimado? Gusto saludarlos. ¿Su nombre? Holman Hernández Gamboa. Don Holman, hablemos un poquito de este vehículo, por favor. Este vehículo tiene su historia porque se lo teníamos a nuestro padre, y cuando murió lo dejó en la finca, entonces en realidad este es el de mi hermano, atrás viene el Camaro 69, el otro día de mi hijo, que es el mío, y lo conservamos para todas estas actividades. Al final de cuentas estos vehículos se convierten en reliquias y superchineados, ¿verdad? Los más chineados pasan ahí guardaditos y van a estar tan sucios porque los sacamos a trabajar estos días, porque me gusta andarlo y a mi hermano también, entonces lo usamos para todo uso, pero sí, es más que todo una reliquia, el valor sentimental de él. Muy bien, que disfrute. Parte de la representación de estos vehículos antiguos que están cruzando de primero en esta celebración, ahí van los muchachos también, y seguimos observando las imágenes de este arranque del tradicional desfile del 15 de mayo, aquí en San Isidro del General. Claro que sí, Johan, recordarles a los televidentes también que pueden ingresar a nuestro sitio web www.tvsur.co.cr y pueden disfrutar de toda la galería que estamos preparando para que todos disfruten de las imágenes, de todo lo que va a ocurrir en este desfile bolleros 2019. Sí, correcto, un desfile que arranca minutos después de las 10 de la mañana y que es toda una tradición en el marco de la fiesta al Santo Patrono San Isidro Labrador, los vehículos antiguos que van pasando y algunos no tan antiguos que también se convierten en joyas muy preciadas para cada uno de sus dueños y que vamos a estar conociendo en este momento, aquí en esta transmisión de Televisora del Sur, Canal 14, Lorena va a conversar con uno de ellos. La placa de este vehículo es 683, adelante. Buenos días, caballero, ¿cuál es su nombre? Manuel Sadaño. Manuel, ¿es la primera vez que visita esta actividad? No, no, ya es la segunda o la tercera vez que salimos por aquí. ¿Cómo se preparan para esta actividad? Bueno, ahorita no sabíamos que había estado hoy, pero aquí estamos. Cuéntenos un poco del modelo del auto que maneja hoy. Es una Willys Station Wagon, modelo 54. Estas eran las que se usaban aquí antes como cazadoras. Son doble tracción y lo metían en partes difíciles de meter como gusto, como cazadora. ¿Y hace cuántos años la tiene? Yo tengo que tenerla hace unos 5 años, yo la compré en un palmarco, por eso no tenía árboles potentes, estaba completamente abandadado. Y la dejamos en la construcción y la volvamos a un restaurante. Muchísimas gracias, que disfruten. Gracias, Lorena. Ahí veíamos este vehículo, 683, la placa, un vehículo muy bonito, que es parte también de esta celebración del 15 de mayo. Algunos no tan viejitos, otros más modernos, pero siempre son joyas invaluables, que los dueños invierten mucho dinero, que los dueños cuidan bastante, y que son parte también de este tipo de festividades y que en muchas ocasiones se recorren prácticamente todo el país en distintas actividades para exponer estos vehículos que son simplemente espectaculares y que, aunque su modelo no es tan moderno, después de una fuerte inversión de mucho chineo, por llamarlo de alguna manera, se convierte también en una pieza fundamental dentro de cada una de las familias que logran tener un vehículo de este tipo. Y aquí está también la primera representación folclórica que la escuchamos en esta transmisión de Canal 14. Su gente es agricultora, trabajadora de corazón Zanahoreas, papas, tomate, chiles y abracachas son su pasión ¿Tú que tienes la mano llena, la mano llena es para sembrar? P cuatro de la tierra mía, se abriendo mucho pa' cosechar ¿Tú ya crees la unacia grande Jehová, qué hermosa música tiene un bebé en el torso? la una marina me recuerdo alging por qué Dios nos dijo Un motor que descansas con a cosecharnos la tarde segunda. como el sol en la piñaña bueno y continuamos con la transmisión del desfile de bolleros este 15 de mayo en este recorrido por las principales calles de San Isidro de El General vemos bastante participación, diferentes cosas que pueden disfrutar los generaleños el día de hoy como por ejemplo la cimarrona, diferentes tipos ejemplares de bueyes también carretas como ya lo vimos anteriormente, los carros antiguos así que hay muchísimo muchísimo para disfrutar en esta mañana ahí vemos la tradicional cimarrona también que es parte de estos desfiles de este evento que se celebra en el marco de las fiestas a San Isidro Labrador buenos días, ¿cómo están? madre, ¿cómo están? buenos días cuéntenos un poco, ¿qué le ha parecido la actividad? bueno, gracias a Dios, muy bien, muy ordenadita mucha participación, gracias a todos los bolleros, a nuestros invitados especiales creo que este año estamos rebosando todos los años anteriores en cuanto a cantidad de bolleros ¿hay más cantidad que otros años? sí, sí, el año pasado tuvimos 92, este año tenemos el promedio de 120.000 canarios bueno, ha sido bastante el incremento de los bolleros, vienen de todas partes del país, me imagino usted lo dijo, de todas partes del país, anterior a las fiestas estuvimos invitando a Heredia, a La Puela, a Cartago, a Guanacaste y por supuesto todo el sur de Costa Rica claro que sí, esperan que todos los años la gente apoye más este tipo de actividades es que yo creo que hay que resaltar esos valores, ¿verdad? y hay que darle al campesino su lugar, su espacio y todo cuanto significa para nosotros ellos entonces yo creo que la iglesia les ofrecemos este paso a ellos y muy alegres de que estén con nosotros muchísimas gracias padre, ahí teníamos las palabras del padre también tenemos por acá la reina de las fiestas patronales San Isidro Labrador 2019 buenos días buenos días, ¿cómo están? ¿cuál es su nombre? Ana Yancy, yo soy y represento a la primera dama de compañía la dama de compañía Ana Yancy, cuéntenos que ha sido la experiencia de participar en este reinado pues ha sido muy bonito, más que todo un fuerte apoyo de parte de todo el grupo para apoyar estas fiestas patronales de San Isidro y que todo salga siempre de la mejor manera incentivar también a las personas, ¿verdad? para que apoyen este tipo de actividades y pues sigamos festejando estas fiestas sí, así es, que la gente venga, disfrute, que siga colaborando porque esto es un rescate de valores y tradiciones ¿verdad? de nuestro pueblo costarricense muchísimas gracias ahora tenemos en pantalla al grupo folclórico Raíces del Sur que se está presentando también en este desfile del 15 de mayo aquí en San Isidro del General aquí están con trajes muy pero muy pintorescos, muy vistosos y que definitivamente nos traen esa labor campesina, esa labor de antaño y que sigue más viva que nunca aquí en el Valle del General y que disfrutamos a través de la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 en este 15 de mayo conmemorando a el santo patrón San Isidro Labrador en una mañana espectacular aquí en el Valle del General ya hemos disfrutado de los vehículos antiguos ya disfrutamos también de dos presentaciones folclóricas y todavía nos queda muchísimo porque todavía falta también el plato fuerte que son los bolleros, las carretas y hasta los caballos que también son parte de esta gran celebración del 15 de mayo aquí en el Valle del General y aquí está ya la primera representación de bolleros podríamos llamarlo de alguna manera, en este caso son dos cabritas vamos a conversar con la señora, me imagino que la propietaria de esta bonita representación, su nombre señora? Flor Zúñiga ¿De dónde viene doña Flor? Toledo Desde Toledo, hábleme un poquito de esta parejita de cabritos Bueno ellos son gemelos, no son nacidos en mi casa pero sí los tenemos desde pequeñitos los he traído con hoy, son tres años Más o menos para que se vayan adaptando al yugo y a lo demás ¿cuesta o es una labor más o menos fácil? Más o menos pero es trabajo, hay que hacerle trabajito para que ellos se adapten a la carreta y también que no se asusten con la gente con los otros animales, perros o con lo que pasa Muy bien, perfecto, gracias señora que disfrute lo que resta de este desfile Lorena Leiva también tiene a más bolleros que comiencen a pasar por este sector Claro que sí Johan, aquí tenemos la primera presentación de bolleros y vamos a hablar con el caballero por acá Buenos días caballero, ¿cuál es su nombre? Buenos días, José Joaquín José Joaquín, cuéntenos un poco de dónde viene? De acá, de Pérez Celedón De Pérez Celedón, cuéntenos ¿cómo es la preparación para traer estos ejemplares el día de hoy? Bueno, estos bueyes ya tienen años de estar trabajando, ¿verdad? Entonces ya son muy mansos y la preparación no, ya lo que es nada más limpiar los aperos básicamente pero ya ellos ya tienen años de estar trabajando con lo que son carretas y demás implementos ¿Ellos todavía los usa para el trabajo o nada más los tienen como de lujo para esas actividades? Estos aún trabajan, de vez en cuando en algunas partes de la finca donde es muy difícil el acceso ellos tienen la ventaja que pueden entrar fácilmente Listo, muchísimas gracias Ahí teníamos también a José Joaquín que viene acompañado de de varias personas de una carreta también y él nos contaba que todavía los utilizan para trabajos en la finca hay personas que nada más los tienen como para esas actividades pero él nos contaba que todavía pues los usan para trabajo Johan Sí, así es y son parte fundamental de este desfile del 15 de mayo este desfile de bolleros que es una de esas tradiciones que siguen vigentes aquí en el Valle del General y que por supuesto a través de la señal de Canal 14 como es también costumbre llevamos esos detalles importantes eso que nos une con la comunidad eso que nos hace ser costarricenses y que desde hace prácticamente ya 13 años cumple esa labor tan fundamental Televisora del Sur Canal 14 para toda la región sur de nuestro país y también para Zona de los Santos que nos observan por la señal en la cablera de ese sector en el Canal 115 de Cable Santos por supuesto siempre destacando esa labor de cobertura en señal UHF para toda la región brunca de nuestro país aquí a la espera también de que continúen un poco el tránsito de los participantes se estacionaron por acá son varias las representaciones que ya están por este sector y que son parte de este desfile estos bueyes que tradicionalmente se utilizan para muchas labores en el campo para muchísimas labores de carga de transporte de granos en especial y otras labores también que se hacen durante ese trabajo durísimo que se realiza en el campo pero que es tan importante vamos a conversar con más participantes que están por este sector venga el amigo que está por este por este lado su nombre Tony Quiroz Paseville ¿de dónde viene? Matazanos de Páramo desde Matazanos la tradición sigue viva ¿verdad? de los bueyes sigue viva la tradición hay que seguirla viva hay que seguir continuándola y apoyándolos unos a los otros para que esto no se pierda por ejemplo estos animales ¿para qué los utiliza usted? nosotros los estamos utilizando ahorita para jalar caña jalar leña nosotros tenemos trapiche entonces con eso hacemos el trabajo entonces más que todo es para eso para el trabajo de la fin creo que eso es fundamental ¿verdad? que no se pierda porque al final de cuentas jugaron un papel muy valioso durante los años anteriores pero sigue vigente porque son una herramienta fundamental también para el trabajo sí es una herramienta fundamental para nosotros los del campo como esto vivimos y los gusta esto es herencia de mi padre entonces es un orgullo para nosotros andar aquí y representar a la familia y a mi padre más que todo y a mi madre que está en la casa un saludo excelente saludos para ellos también que disfruten aquí está otra de la representación de bolleros que pasa por este sector loreña ahí usted tiene a más participantes en este desfile del 15 de mayo buenos días caballero ¿cuál es su nombre? buenos días José Obed Díaz Cerdas a la orden José Obed ¿de dónde nos visita? Calle Mora distrito Río Nuevo de Río Nuevo cuéntenos un poco la preparación para traer esos ejemplares no hay uno no es tanta la preparación lo que hay que hacer un poquillo de sacrificios para traerlos porque hay que pagar transporte y ahí es bonito uno viene porque a uno le gusta y es bonito participar en esto para mantener la tradición y que ojalá no se pierda ¿verdad? claro que sí ¿nos visita todos los años o es el primer año? sí, llevo como 10 años de estar viniendo todo el tiempo pues sí tengo la ofendión de que hasta que él me lo permita y cuéntenos un poco de la raza de estos animales estos animales son una raza que se llama Doran sí una raza que viene de hace poco tiempo para acá pero salen muy buenos sí entonces de ahí uno vive esto sí ¿y qué le dicen los generaleños para que apoyen estas actividades? no, no que en lugar de desmotivar a la gente tal vez porque oyen hablada que estuvieron diciendo que esto se iba a perder y no sé qué entonces más bien en lugar de oír esas palabras en personas más bien decirles a la gente que más bien motiven a que esto se mantenga y que porque se llegará el momento que ya las nuevas generaciones ya no van a hacer esto entonces por lo menos los que estamos allá al frente que los mantengamos ¿verdad? hasta que Dios lo permita listo muchísimas gracias don José que disfrute el desfile que Dios los bendiga ahí teníamos las palabras de don José también que es uno de los bolleros que ya tiene 10 años de participar en este desfile bueno pues él nos contaba e incentiva también a las personas para que esta tradición no pues permanezca por muchos años así es ojalá que permanezca por muchos años voy a cruzarme de lado para saludar al amigo que viene por acá su nombre Eliezer que estaba Morales don Eliezer ¿de dónde nos visita? bueno yo soy de Paraíso Cartago vivo Cacínio Rossi el señor propietario de los bellos es Jorge Bonilla estos bellos vienen de Tesequis de Turrialba desde 3X una zona ganadera si trajimos solo esta yunta porque soy de transporte que es cariño entonces vinimos a acompañar al señor que es el dueño de los bueyes pero muy linda actividad tengo años de andar en este tipo de actividad pero primera vez que estoy aquí los felicito y muy bonito hay que seguir viniendo apoyando esta tradición tan bonita ¿qué le ha parecido exactamente esta celebración del 15 de mayo aquí en Pérez Celedón? muy bonita porque la celebran propiamente el Día de los Agricultores perfecto yo creo que es una es como un premio a los agricultores es muy bonito vale la pena sacar el día de hacer el sacrificio de hacer el gasto del transporte que es lo que lo sale de mascarilla a todos los que venimos del área hábleme de esta parejita por favor los bueyes son de raza Hosten tienen aproximadamente van a cumplir tres años tres años y habitualmente ¿para qué se utilizan? ellos se usan para elaborar tierra romper jalar en partes incómodas carga y todo lo que haya que hacer con ellos se hace ok perfecto con mucho gusto muchas gracias un abrazo gracias por acompañarnos desde Cartago y los bueyes vienen desde la zona de 3X en Turrial Valoreña parte de las representaciones que están en este sector y estos vienen sin yugo hablemos con el señor vamos a empezar aquí con el caballero también buenos días ¿cuál es su nombre? Luis Núñez Luis ¿de dónde nos visita? Alto Lóñez Plaza Las Ranas cuéntenos un poco de este ejemplar que trae hoy de estos bueyes hace cuatro años los compró mi abuelo que es el señor que viene atrás y desde esos cuatro años han venido los cuatro años hasta hoy son mansitos y los usamos para el trabajo en la finca eso le iba a preguntar ¿los usan para trabajos o solamente para esas actividades? jalar leña arar dependiente cosas jalar leña arrastra lo que sea ellos trabajan en lo que sea ¿y qué opina este tipo de actividades? bonito bonito un montón de yuntas de bueyes que vienen muy bonito ojalá sigamos así todos los años claro que sí veo que vienen niños también entonces verdad importante transmitir la generación sobrinos sobrinas hijas y mi abuelo mi señora viene al otro lado toda la familia los están instruyendo los están instruyendo ya en este mundo de los bolleros y todo esto la voy a venir los chiquillos fueron al colegio para venir listo muchísimas gracias que disfruten hasta luego ahí teníamos también este bollero que se vino con toda la familia para este desfile importante también ver que los niños y los jóvenes pues ya los van instruyendo en toda la tradición ¿verdad? eso se hereda entonces pues ahí van participando también niños y es bonito también ver a toda la familia que se une a esas actividades si correcto Lorena vamos a conversar también con el hombre que está por acá estos están más pequeñitos estos están más pequeñitos su nombre Edwin Mora don Edwin ¿de dónde? Providencia de Providencia hábleme de esta parejita están bastante jóvenes si ellos en realidad están muy jóvenes lo que tienen son cinco enyugadas si estamos apenas haciéndolos cuénteme cinco enyugadas esa es como la preparación ¿verdad? ¿cuesta? ¿cómo es ese proceso? sí, sí en realidad es muy difícil es muy difícil el proceso y cuesta mucho que salgan porque ellos cuando están muy pequeños son muy rebeldes entonces ya verlos así la pura verdad que es una ventaja ya verlos así caminando con el yugo ¿en esta parejita son hermanos? no, no estos los conseguimos en distintos lugares pero se parecen muchísimos sí me han dicho que hasta si son gemelos pero no en realidad los conseguimos por diferentes distintos lugares uno en un lado y otro en otro ya cuando estén un poquito más grandes ¿cuál va a ser más o menos la función para lo que los utilice? no, no en realidad es como como para para los desfiles y es para un pasatiempo bonito nada más pero en realidad para el trabajo ellos no son es para mantener esa tradición es para mantener esa tradición exactamente ¿qué le ha parecido el desfile hasta el momento? precioso precioso muy bonito la asistencia en realidad es muy bonito todo ok muchas gracias mi amigo ok ahí lo dejamos con esta parejita de bueyes que están comenzando en esa labor cinco enyugadas nos contaba el señor que tienen aquí hay unos un poquito más grandes Lorena tiene al caballero claro que sí buenos días ¿cuál es su nombre? buenos días Sergio Morera Sergio Morera ¿de dónde nos visita? Sergio el bajo un poco de estos animalitos ya estos novillos tienen que como dos meses de empezar a trabajarlos a enyugarlos ya ellos están trabajando ya ya carretean ya rastrean ¿cómo es el proceso de enyugamiento o de amansamiento más bien de estos animales? todo tiene un principio y esto es primero mecatearlos que le llamamos y después ponerle la yugueta después el yugo y empezar a sacarlos así y ellos son muy mansitos ¿y qué le parece esta actividad? muy lindo precioso claro demasiado bonito muchísimas gracias y siguen pasando más yuntas de bueyes en este desfile del 15 de mayo celebrando a San Isidro Labrador vamos vamos a repartirnos esta así Lorena yo hablo con el señor de los bueyes y usted con los que van en la carreta porque eso también también es importante voy aquí con con el hombre ¿cómo le va señor? ¿cómo estás? usted ¿usted qué? ¿trae los bueyes también? él sí pero qué bonita tradición ¿verdad? qué linda qué linda voy a hablar aquí con el muchacho nada más si se me hace para acá para que lo vean en casa su nombre Felipe Zúñiga para servirle don Felipe ¿de dónde? pedregoso desde pedregoso ahí nomás hábleme de esta parejita ya hace 6 meses empezamos a avanzarlos y ahí vamos poco a poco 6 meses sí más o menos ya están bien grandecitos sí son ovillos un poquito grandes pero son muy nuevos ¿qué raza son ellos? son brahman brahman son esa raza se adapta un poquito más a esto del yugo sí son muy nobles y digamos hay que tener paciencia pero ahí poquito a poco los va haciendo uno ¿cuántos años ustedes en esto de las yuntas de bueyes? ya y con mi papá casi que desde que empecé a caminar he andado ahí con él él me ha dado el apoyo entonces ahí vamos y le agradezco mucho a él es una tradición que ustedes sostienen evitan que se apague exacto yo todos los años papi hay que ir al desfile gracias a Dios vinimos dos yuntas y aquí vamos echando para adelante ok perfecto muchas gracias lo dejamos nada más para que converse Lorena ahí con los ocupantes de la carreta adelante claro que sí aquí tenemos a esta muchacha buenos días ¿cuál es su nombre? buenos días María Sala Castigliani María ¿es la primera vez que viene o ya ha venido otros años? ya ha venido varios años ¿le gusta venir a participar de esas actividades? sí claro muy bonita ¿tu familia toda está involucrada en el mundo de los bueyes y bolleros y todo lo demás? sí mi abuela antes era caballista esta salió súper caballista sí vamos a conversar también aquí con la nena porque hasta los chiquitos se hacen presente en esas actividades hola muñeca ¿cómo estás? ¿cuál es su nombre? Jimena ¿y Jimena cuántos años tiene? cuatro cuatro y Jimena viene montando este hermoso caballo ¿le gustan los caballos Jimena? sí ¿mucho? sí bueno ahí teníamos también los niños que son parte de esas actividades como lo es el desfile del 15 de mayo donde se reúne toda la familia toda la familia que para ellos esto es una pasión es una tradición y pues siguen incentivando a las personas para que esta tradición siga por muchísimos años más celebrándolo en el marco de las fiestas patronales a San Isidro Labrador 2019 así es la celebración del santo patrono que tenemos aquí en la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 voy con el caballero por acá su nombre mi amigo Enrique Rivera ¿de dónde viene don Enrique? con Cayetano hábleme de esta parejita de güeyes ya hay unos güeyes hace como 3 años los compré los traje aquí de al lado afuera y me gusta venir a los desfiles a participar todos los años ok perfecto lo dejamos ahí para que continúen en este recorrido gran cantidad de participaciones ¿cuántas participaciones podríamos tener más o menos? alrededor de 100 carretas 100 carretas más o menos excelente una muy buena participación y también el clima ayuda bastante para que sea muy agradable también el tránsito de cada uno de los representantes 100 carretas aproximadamente en este desfile del 15 de mayo que tenemos aquí en San Isidro del General celebrando al Santo Patrono San Isidro Labrador en esta transmisión que llega a toda la región sur en la pantalla de Canal 14 y también en internet en www.tvsur.co.cr voy a conversar voy a conversar con el hombre nada más por acá ¿su nombre? Juan Montes Don Juan ¿de dónde? Langostura hábleme también de esta yunta de bueyes por favor viendo a la cámara para que lo observen en casa por favor son unos parditos unos pardos un pleno habitos tienen como 3 años ¿para qué los utiliza? para moler carretear de todo más para moler excelente muchas gracias también los dejamos para que continúen para que continúen el recorrido de cada uno de estos participantes en este desfile del 15 de mayo decíamos anteriormente que nos hablaba la organización que por lo menos 100 participantes 100 carretas son los que están participando en este desfile que también se va agilizando un poco voy a conversar con el hombre aquí porque están están jovencitos hábleme de esta de esta parejita pero primero regáleme su nombre evangelista de donde viene don evangelista de San Ramón Sur desde San Ramón Sur están jóvenes ¿verdad? están jóvenes dos años es lo que tienen ¿cuánto tiempo ya adecuándolos al yugo y a todo lo que tiene que ver con eso? lo que tienen es como un mes de entrenamiento un mes de entrenamiento ¿cuánto se puede llevar en tiempo más o menos para tenerlos ya listos? si ya de aquí en adelante ya un año ya andan con la carreta y todos ya trabajan ¿para qué los va a utilizar más o menos? pues lo general siempre a desfiles y trabajos de la finca por lo general se usan así ellos son muy dóciles pero cuando se nos bajan es difícil de tratarlos excelente muchísimas gracias gracias a usted lo dejamos también para que continúe Loreña ahí están también los demás participantes en esta actividad claro que sí vamos a conversar con este caballero buenos días caballero buenos días ¿cuál es su nombre? Uber Zúñiga finca Jarrás y nos visita Dujarrás cuéntenos un poco de los ejemplares que trae hoy el jefe es el que más sabe de la raza de él si gustan gracias gracias vamos a ver el jefe es el que está por acá buenos días ¿cuál es su nombre caballero? Mauricio Mauricio ¿siempre vienen estas actividades o es el primer año? es el primer año y cuéntenos un poco de cuántos animales traen seis seis animales ¿y qué opina de esas actividades? demasiado preciosa la actividad este encantado por la gente de Pérez muchas gracias por la bienvenida listo muchas gracias ahora sí vamos a conversar con el jefe de estos animalitos buenos días caballero ¿cómo está? ¿cómo le va? muy bien ¿y usted? bien gracias a Dios cuéntenos un poco de esos animales que estamos que estamos viendo en la pantalla bueno estos animales es una raza que se llama Watusi es un ganado africano en realidad hoy hemos querido como todos los años pues aportar un poquito de atractivo aquí en este bonito en este bonito desfile ¿vienen todos los años? prácticamente todos los años venimos los visitamos desde Ujarrás en Buenos Aires y también pues hacemos desde aquí el saludo y también la invitación al público que nos visite allá es un proyecto muy interesante donde la gente puede llegar a encontrar toda clase de animales un poco desconocidos para mucha gente listo muchísimas gracias esto es parte de las 100 representaciones en cuanto a carretas que están llegando a este desfile del 15 de mayo aquí en San Isidro del General por supuesto muchísima participación y eso y eso es bueno porque habla de que la tradición se mantiene no solo de este desfile sino de la tradición de los bueyes de las carretas vamos vamos a conversar con este niño voy a acercarme por este sector para conversar con el niño y vamos vamos caminando no hay ningún problema regálame su nombre John ¿de dónde viene? de Santa Elena hábleme de esta parejita bueno están muy bonitos ahí los dejamos también como parte de los representantes que están en este sector voy aquí vamos conversando no hay ningún problema su nombre Jorge Monseca don Jorge hábleme de esta parejita que trae están bastante jóvenes me imagino que ya adaptándolos un poco siete meses tienen y la fe es hacer unos bueyes para seguir todos los quince de mayo aquí presentes ok perfecto excelente muchas gracias más representantes que vienen vamos caminando no hay ningún problema para no atrasar la actividad su nombre Froilán Navarro ¿de dónde viene don Froilán? de la Sierra Platanares hábleme también de esta junta de bueyes que se mantiene en la tradición que es lo más importante claro ellos son gemelos tienen cuatro años y son muy buenos muy mansitos y ahí venimos todos los años lo han traído desde que tienen 7 meses es una tradición que se logra mantener ¿verdad? eso es lo bonito y ahora tenemos años de venir aquí unos 20 años de venir para el parejo excelente muchas gracias otro de los participantes vamos Lorena con más claro que sí Johan aquí vamos también moviéndonos junto con estos participantes buenos días caballero ¿cómo está? ¿y usted? ¿cuál es su nombre? Francisco Alfaro Francisco cuéntenos ¿de dónde viene? La Sierra Platanares cuéntenos un poco de los ejemplares que trae el día de hoy? ¿qué le puedo contar ahí? ¿cuántos años tienen? ¿qué raza son? dos años ¿no hay? son ¿qué? estamos ¿quién los tiros solamente para esas actividades o las usan todavía para algún trabajo? sí listo muchísimas gracias que disfruten el desfile ahí tenemos también otra de las representaciones de bolleros que participan en este desfile del 15 de mayo por las principales calles de San Isidro del General va un poquito apurados pero ahí vamos a tratar de conversar con todos buenos días muchachos ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? Carlos Carlos cuéntenos un poco de esos animalitos ¿están bastante jóvenes? bastante jóvenes sí están un tenerito son y cuéntenos ¿están en el proceso de amanzamiento? ¿cuánto puede tardar el proceso? ¿en qué consiste el proceso? eso depende del animal puede variar de meses depende del trabajo que hay también todo depende del animal cómo se comporte listo muchísimas gracias ahí teníamos también algunos ejemplares son bastante jóvenes y están en el proceso de lo que es el amanzamiento y pues como nos contaba él algunos animales pueden durar meses incluso años y bueno muy importante en esta actividad también destacar el trabajo que hacen los bolleros porque como vemos campesinos costarricenses al mando de su carreta y junto a sus fieles bueyes han ejercido el oficio de bollero por generaciones y como vemos en esta actividad hay niños hay jóvenes que pues se encargan de mantener viva la tradición también vamos a conversar con este caballero buenos días caballero cuál es su nombre Joseph Fernández Joseph cuéntenos siempre vienen estas actividades o es el primer año todos los años cuéntenos un poco de los ejemplares porque los veo que están bastante jovencitos están apenas empezando les estoy enseñando están en el proceso de amanzamiento apenas exactamente sí y participan en todas las actividades siempre en todas sí listo muchísimas gracias y siguen pasando bueyes aquí en este desfile del 15 de mayo tal vez si me regala la imagen Milton hacia el sector donde está la gente para que se pueda observar la cantidad de personas que están en este sector disfrutando pasándola bien y por supuesto siendo parte de esta celebración Lorena converse con la gente usted por ahí claro que sí vamos a conversar también con las personas que se encuentran disfrutando de este desfile buenos días ¿cómo está? ¿cuál es su nombre? muy bien muchas gracias Lorena cuéntenos ¿está disfrutando de la actividad? sí mucho muy bien muy bonito y muy diferente cosas muy bonitas el año pasado también vine y está muy lindo muy bonito todo cuéntenos ¿con quién viene? vengo con mi papá él le fascina venir acá y todos los años lo acompaño ¿y qué es lo que más les gusta del desfile? no todo las carretas digamos los bueyes están muy bonitos esta vez vinieron unos bueyes diferentes me parece no los vi el año pasado ajá muy bonito está muchas gracias muchas gracias a usted que siga disfrutando vamos a hablar con esos señores que se encuentran también por acá buenos días ¿cuál es su nombre? Berta Monge Jiménez Doña Berta cuéntenos ¿de dónde nos visita? de San Ramón Sur de San Ramón Sur ¿y participa todos los años de estas actividades? casi todo el tiempo vengo ¿y qué es lo que más disfruta el desfile? ya y el desfile todo porque todo está bonito las carretas carros de antes antiguos y todo todo está bonito y la cimarrona lo que más me gusta y motivar a los generales para que apoyen estas actividades ¿verdad? para que siga la tradición sí esta tradición hace muchos años hace bastantes años y espero que así siga hasta que Dios quiera no se sabe ni hasta cuándo que nunca se pierda que todos los años siga que siempre nos apoyemos listo muchísimas gracias bueno ahí teníamos algunas de las impresiones de las personas que se acercan por acá que por cierto hay bastante bastante audiencia en este desfile del 15 de mayo desfile de bolleros personas adultas niños jóvenes de todas las edades disfrutando de lo que es este desfile de bolleros 2019 en el marco de las fiestas a San Isidro Labrador así es Lorena vamos a conversar también con el amigo que viene por este sector vamos caminando no hay ningún problema ¿de dónde vienen con los bueyes hoy? desde Quebrada Onda desde Quebrada Onda esto es una tradición que se mantiene ¿verdad? que creo que es lo más importante sí señor hace varios años se está manteniendo algo bonito para el pueblo recordarlos lo de las épocas donde los señores mayores nos enseñaron a convivir con bueyes y muchas tradiciones de estas se han quedado con nosotros se va pasando también de generación en generación viendo al pequeño es correcto ahí se va pasando y ellos van aprendiendo muchas cosas de eso gracias mi amigo otro de los participantes en esta edición 2019 del desfile del 15 de mayo vamos caminando señor no hay ningún problema ¿su nombre? es mi nombre ¿de dónde viene? la Florida de Barú desde la Florida de Barú hábleme de esta bonita pareja de bueyes son o sea como ustedes están en la casa porque me sirven para mantener la finca y mantenerme yo madereando ¿lo utiliza para jalar madera? si no fuera así no lo tuviera ¿hay fuerza ahí? hay fuerza es una tradición ¿verdad? que se mantiene definitivamente vengo vengo de Puriscal de tradición de mi papá que ya murió que ya yo lo tiene ya gozando la gloria Puriscaleño 100% muy bien Puriscaleño 100% que la pase bien Lorena Levy va con más claro que sí aquí tenemos otra representación de bolleros que se vinieron hasta hasta uniformados el día de hoy buenos días caballero ¿cuál es su nombre? Pablo Mora Pablo ¿de dónde nos visitan? San Salvador de Barú bastante lejos ¿desde qué hora salieron? como a las 8 más o menos ¿vienen todos los años o es el primer año? casi todos casi todos los años esta esta háblenos un poco de los ejemplares que trae el día de hoy bueno somos unos hueicitos guiles este venimos con mi esposa mis hijos allá a disfrutar un ratico ¿qué? cómplelo ¿qué piensa usted de estas actividades? bueno que bueno que cada día ve uno como que aumenta un poquito la tradición ojalá sigamos así para no perder listo muchísimas gracias que disfrute del desfile gracias Lorena todo el mundo disfrutando de este desfile del 15 de mayo vamos vamos caminando no hay ningún inconveniente para no retrasar también la participación hábleme de esta pareja de hueyes primero su nombre por favor mi nombre es José Alberto Elizondo ¿de dónde viene? Santa Fe de Pejiballe desde Santa Fe ¿para qué utiliza la yuntica? de ahí hoy en día la verdad es que los animales se ocupan muy repoco ya uno es casi por por un hobby por una fiebre que le quedó de los de los bueyes entonces más que nada es casi por por hobby todos los años viene a este ya tengo como 18 años de venir continuamente excelente que lo termine de disfrutar otro de los participantes viene desde Santa Fe de Pejiballe Lorena sí pues tenemos aquí una familia de Concepción buenos días ¿cómo están? de oratorio buenos días a todos un gusto estar aquí participando en el desfile del día del trabajo del trabajador de San Isidro Labrador un gusto estar aquí participando y venimos del oratorio ¿vienen todos los años o es el primero? bueno este es el primer año sí porque el año pasado alquilamos los bueyes pero no al final no lo soltaron el señor el dueño este el de los bueyes no lo soltó y entonces tuvimos que cancelar el viaje pero sí hoy sí hoy sí ya estamos aquí gracias a Dios ¿y qué opinan de estas actividades? muy bonito muy bonito ojalá la sigan haciendo más seguido porque es muy importante mantener las tradiciones más este pueblo que es tan lleno de cultura y tradición listo muchísimas gracias que disfruten ahí teníamos también las impresiones de las familias que se unen a este desfile bolleros Johan tiene otro caballero por ahí todavía las hace falta bastante otros dos otra junta que ellos están empezando nada más lo que es la doma de ellos es todo un trabajo ¿verdad? tenerlos listos sí exactamente es todo un trabajo y la verdad como son animales entonces hay que tener cierto cuidado siempre excelente muchas gracias otro de los participantes en este desfile del 15 de mayo que originamos aquí en la pantalla de Televisora del Sur Canal 14 desde San Isidro del General más de 100 carretas participando más de 100 representaciones en esta festividad al Santo Patrono San Isidro Labrador en este miércoles 15 de mayo también va un búfalo por ahí y los bueyes grandes jóvenes algunos ya con bastante rodaje en el tema del trabajo en el campo otros que apenas están haciendo sus primeras armas pero todos son parte de esta gran fiesta de esta festividad que tenemos aquí en San Isidro del General y que transmitimos para toda la región sur para la zona de los santos y para el mundo por internet en Televisora del Sur Canal 14 claro que si Johan vemos también la participación de muchas mujeres que se unen también a esta actividad y participan por el liderazgo que han asumido en los últimos años vienen acompañando a sus esposos a sus hijos bolleros y pues es una bonita oportunidad para que toda la familia también comparta con ellos vamos a hablar por el caballero que tenemos por acá buenos días buenos días Pablo Padilla Pablo cuéntenos un poco de donde nos visitan bueno yo los visito ahí de Santa Rosa de Santa Rosa y los ejemplares cuéntenos un poco que razas son cuantos años tienen este tienen como dos años son de esa raza guir si son son muy nobles la verdad este no me quejo de la raza y aquí andamos participando hoy listo muchísimas gracias continúen más participantes voy aquí con el hombre que está llegando por este sector su nombre Michael no Michael de dónde Santa Rosa desde Santa Rosa ya veo que estos tienen tienen añitos en el trabajo si tienen añitos ya cuánto más o menos como ocho años ocho años en qué los utiliza frecuentemente no ahí para trabajo en la finca la fuerza es indescriptible de estos animales si claro tienen mucha fuerza si ok don Michael muchas gracias otro de los participantes que comparte con nosotros aquí en Televisora del Sur Canal 14 gran participación de carretas que son el centro prácticamente de atención de este desfile del 15 de mayo aquí en el Valle del General claro que sí Johan recordarles también a los televidentes y a todos en general que pueden disfrutar de todas las imágenes de lo que es este desfile en www.tvsur.co.cr ahí pueden ingresar a la galería que estamos preparando para todos ustedes de esta actividad del 15 de mayo conversar con este caballero por acá buenos días caballero cuál es su nombre buenos días mi nombre es René Fallas René de dónde nos visita vengo de Tejar del Huarco de Tejar del Huarco desde qué hora salió de allá salimos temprano pero tuvimos inconvenientes a la hora del camino digamos hubo un accidente en el cerro entonces salimos como a las 5 de la mañana bastante largo el trayecto que tuvieron que recorrer para llegar hasta acá cuéntenos un poco los ejemplares que trae hoy los veo que son bastante jóvenes son bastante jóvenes de hecho se están avanzando están apenas en las primeras armas como quien dice y cuánto tardan en ese proceso en realidad nunca dejan de aprender pero para que ya uno pueda pasar un poco tranquilo ahí se llevan un par de añitos tal vez tal vez menos dependiendo la raza que tengan ellos sí ¿y estos qué razas son? ellos son Gil listo muchísimas gracias ahí teníamos un bollero que nos visita desde Tejar del Huarco son bastantes personas las que vienen de muy largo pues de diferentes partes del país a disfrutar de este desfile como él nos contaba salieron desde las 5 de la mañana pero tuvieron algunos inconvenientes ahí en en el cerro de la muerte pero dichosamente lograron llegar a San Isidro del General para disfrutar de este hermoso desfile sí, ese es un detalle interesante porque no solamente viene gente de Pérez Celedón viene gente ya vimos de Cartago los bueyes eran por ejemplo de Turrialba viene gente también de Heredia vimos por ahí gente de Zona de Los Santos y obviamente los amigos que vienen de diferentes distritos aquí en Pérez Celedón es una fiesta que se vive a lo largo y a lo ancho del país que tienen la referencia por ejemplo el amigo de Cartago nunca había venido pero tenía la referencia y por eso también se dejó venir hasta el Valle del General para ser parte de esta festividad de el 15 de mayo una gran celebración que definitivamente se mantiene es una celebración muy pero muy importante y que nosotros es un orgullo también llevarla a toda la región sur de nuestro país voy a aprovechar con el amigo que está que está por acá dice que no no hay ningún problema amigo era para que lo vieran en todo lado pero de ahí no hay problema seguimos por este sector el Padre Luis que ahí anda muy vigilante de toda la situación ahí recorriendo que todo marche de inmejorable manera el Padre Luis Picado y también otras personas que colaboran para que se vaya moviendo este desfile son muchísimos los participantes y obviamente que eso hay que cuidar esos detalles vamos caminando mi amigo su nombre Sigifredo Aguilar ¿de dónde don Sigifredo? Llano Grande de Cartago Llano Grande de Cartago siempre viene esta actividad ¿a quién Pérez? No, la primera vez que vengo ¿y qué le ha parecido? Muy bonita la verdad excelente gracias a un brumoso desde Llano Grande de Cartago lo que decíamos anteriormente de toda parte del país se vienen hasta el Valle del General para disfrutar de este 15 de mayo la celebración de nuestro santo patrono Doreña Leiva con estos bueyes que son muy similares al ganado que vimos anteriormente Siga caminando no hay ningún problema buenos días caballero ¿cuál es su nombre? Eduardo Marín Camacho Eduardo ¿de dónde nos visita? De la cima de Dota De Dota cuéntenos ¿a qué hora salió para llegar a San Isidro el General? No, no como a las 7, 8 de la mañana una cosa así ¿y la preparación de ellos más o menos cuánto tardó? No, no es rápido la verdad que allá a cargar y todo eso se lleva uno como una hora si acaso Háblenos un poco de ellos porque vemos que que tienen una una apariencia que llama bastante la atención por sus cuernos Sí, claro ellos son de la raza Watusi que son de origen africano de la tribu los Watusi ¿verdad? y la característica de ellas como es bastante notable es la cornamenta ¿verdad? que es bastante extensa ¿verdad? Listo, muchísimas gracias Bueno, y es que hay ejemplares de todos los tipos cuernos largos como este que es un ejemplar de Watusi hay unos que están muy jóvenes apenas están empezando en lo que es el bolleo y los están avanzando y también aprovechan este tipo de actividades para ello Sí, ya estamos completando la parte de las carretas de bueyes allá en el fondo ya vemos también a los representantes de la UPIAP una organización muy importante a nivel de nuestra zona a nivel nacional también destacada el hombre que también le hace al floreo un poquito a la magia del mecate como parte también de los que pasan por este sector gran cantidad de carretas las que hemos visto en esta transmisión de Canal 14 en este 15 de mayo voy a aprovechar aquí con el señor su nombre Oscar Tencio Don Oscar ¿de dónde? Cartago Desde Cartago ¿primera vez que viene por acá? No, ya es la tercera vez ¿Qué le parece o qué tiene este desfile que les llama la atención para que vengan por ejemplo desde Cartago? La verdad la tradición que la viven más intensamente aquí valoran más lo que es el bollero nacional eso es lo que más me gusta de acá de Pérez y la gente que todo es muy linda Se mantiene la tradición de los bueyes ¿verdad? Se mantiene como le digo con más intensidad acá lo viven más y la verdad que tienen un aprecio por lo que es la yunta de bueyes Allá en Cartago ¿para qué los utilizan más o menos? Se usan para arar para trapiche para arar madera pero digamos más que todo yo los uso para lujo es muy poco lo que los pongo a trabajar los chineo muchísimo Eso era lo que le iba a decir ¿son chineados? Demasiado chineados La alimentación más o menos ¿cómo es este? Un animal de estos Yo lo en la mañana tienen su comida de una clase en la tarde tienen otra comida de otra clase son dos comidas por día yo los tengo en cuadra ¿los tiene en cuadra? o sea así bien chineaditos Bien chineaditos excelente no les pongo tele porque no sé si les gustará pero si los tengo bien chineaditos ok ok muchas gracias mi amigo muy amable muy amable el hombre de Cartago que dice que tiene súper chineados a estos bueyes Lorena claro que sí tenemos otro caballero por acá caballero buenos días ¿cuál es su nombre? Marcos ¿de dónde nos visita? Desde Cartago Desde Cartago cuéntenos ¿qué lo motivó a venir hasta acá? hasta Zayciro el general Es que a mí me gusta hacer un gran desfiles me vine hoy para el día también ¿participan todos los desfiles entonces? casi todos ¿y la preparación de ellos? cuéntenos ¿cómo es la preparación? ¿alimentación? En la gira esta se les da comida mañana antes de venirse después ahora hasta que lleguemos hasta que lleguemos otra vez a la casa ¿y la raza de ellos ¿cuál es? Esto lo llamamos los moros son cruces con guir ¿y allá en Cartago para qué los utilizan? Esos los utilizan solamente para andar en desfiles ¿exclusivamente para las actividades? Sí para las actividades Muchísimas gracias bueno ahí también veíamos uno de los bolleros que también como lo dice él lo tienen en la casa chiñaditos apenas para salir a lucirse en este tipo de actividades ya no los usan para el trabajo pero los tienen ahí guardaditos para que se luzcan en este tipo de actividades Así es terminamos con los bueyes y vamos con una representación muy importante como es la UPIAP que nunca nunca falta este tipo de actividades hoy se celebra el 15 de mayo los agricultores son fundamentales en nuestro país en nuestra zona aún más don Román Chacón UPIAP presente en esta actividad si claro si claro si claro Johan siempre estamos representando a los agricultores uno desearía que pudieran salir los agricultores pero ellos están trabajando verdad entonces demostrando siempre que el agricultor es importante en el país y diciéndole por lo menos ayer estuvimos en una reunión con el ministro y el ministro está con nosotros y nosotros con él pero lo que no tenemos claro es si el resto del gabinete está con la agricultura y si el presidente está con la agricultura me parece que hay situaciones a nivel de poder ejecutivo y asamblea legislativa que se están discutiendo que no favorecen en nada al sector agropecuario perfecto don Román lo dejamos para que continúen el recorrido todavía le falta algún ratito para mostrar esa pancarta que es todo un orgullo de nuestra zona como lo es la UPIAP UPIAP somos todos y agrupa a los agricultores definitivamente y a esos productores importantísimos que tiene la región sur de nuestro país esa es la UPIAP que está participando también en este desfile del 15 de mayo en esta transmisión que tenemos en televisora del sur canal 14 y que compartimos con ustedes para toda la región sur de nuestro país se recuerde somos el canal UHF de la región sur de nuestro país usted nos ve en canal 14 señal abierta en las distintas cableras aquí en la región sur de nuestro país también en zona de los santos en el canal 115 y si nos quiere ver en cualquier parte del mundo señal gratuita en internet no hay ningún problema facilito www.tvsur.co.cr es la señal abierta para que usted disfrute por internet de todo lo que tiene que ver con televisora del sur canal 14 como por ejemplo esta transmisión del desfile del 15 de mayo loreña claro que si Johan seguimos aquí vamos a hablar con este caballero buenos días caballero cual es su nombre el charcalvo de donde nos visita el pedregoso el pedregoso cuéntenos de este bonito animal que trae el día hoy este es un un farabella puro es una raza miniatura es lo que conocemos como un pony si digamos se tiene la virtud que es un pony pero en realidad no es un pony el pony es más grande está el checkland que es más grande y es pintado es un farabella tiene la morfología de un caballo grande pero en miniatura bastante bonito creo que no hay muchos aquí en Costa Rica no, no hay muchos y en Pérez de León son contados los que hay aquí por la zona ellos requieren algún cuidado especial si, si, normal igual que un caballo y vamos las clines bien cepilladas bien cepilladas toda la cuadra bien limpia igual y siempre existen estas actividades o es el primer año este es el primer año con él para traerlo para participar en lo que es estas lindas fiestas es una tradición de nosotros los peseteños entonces es un orgullo estar aquí claro que sí que le diría a los generaleños para que conserven esta tradición esta es una tradición que no se puede dejar perder y hay que seguir año con año listo muchísimas gracias bueno ahí teníamos ese bonito animalito que nos traía nuestro amigo Melchor nos contaba también un poco acerca de él y pues también vemos como se acercan los caballistas oiga les había dicho que se había terminado la representación de carretas pues faltaban algunas que ya aparecieron también y son parte de este desfile del 15 de mayo voy a aprovechar también para para conversar aquí con el amigo vamos caminando no hay ningún problema su nombre Emilio Núñez don Emilio hableme un poquito de esta yeguita esta yegua se llama Canela tiene 7 años pertenece digamos a la niña mía ella recibe clases de equitación desde que tiene dos añitos como la ven ella la podría dirigir aquí sola pero por seguridad la llevamos aquí a la par nosotros estamos ubicados aquí cerca del aeropuerto con un proyectito que pronto se va a dar que va a ser de equinoterapia aquí en Pérez del León digamos que no hay ahorita y se dan también clases de equitación para niños entonces ahí estamos para servirles cualquier cosa con mucho gusto gracias voy a conversar con Mía hola Mía ¿cuántos años tiene usted? tengo 3 años ¿le gusta la actividad? sí ¿y cómo se llama la yegua? Canela Canela bueno ahí está Mía 3 añitos ¿verdad? nada más muy bien 3 años ella ya disfruta de eso excelente excelente los dejamos la representación interesante eso de la equinoterapia que también es importante vamos a saltar Suiza por acá y vamos nada más con la imagen Milton de los caballos con el cierre ya prácticamente de este desfile nosotros vamos a trasladarnos hasta el cierre para tener también lo que tiene que ver con la bendición recordando que este desfile termina con una bendición como parte de la celebración de este 15 de mayo San Isidro Labrador con estos caballos nosotros hacemos también el traslado hasta el cierre del desfile para tener ese detalle aquí en TV Sur Canal 14 ¡Gracias! 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 y aquí está una parte fundamental de este desfile del 15 de mayo en Pérez Celedón aquí en San Isidro del General y es la bendición por parte de los sacerdotes ahí está el presbítero Giovanni Herrera dando la bendición el agua bendita para los participantes que ya hicieron todo el recorrido desde prácticamente allá en el sector del MAC hasta llegar aquí a el centro de la ciudad a un costado de la Catedral de San Isidro del General tras varias horas de recorrido algunos muchísimas horas de traslado desde Cartago por ejemplo desde Turrialba hasta llegar al Valle del General lo culminan de esta manera con la bendición que es sumamente importante y que creo que es el espíritu también de esta tradición del 15 de mayo la celebración del Santo Patrono San Isidro Labrador claro que si Johan concluyendo con una de las partes más esenciales como lo mencionaba usted lo que es la bendición para todas estas personas que nos han visitado de diferentes partes del país con sus diferentes ejemplares con toda su familia y pues han disfrutado de esta bonita actividad de este 15 de mayo en el marco de las fiestas patronales a San Isidro Labrador un día bastante bonito un día bastante favorable ya vemos como unas nubecitas pero ya vamos finalizando y pues en el recorrido nos ha tocado sol pues entonces nos tocó un día bastante bonito para esta actividad que disfrutamos todos los generaleños y que les llevamos por supuesto parte de todo lo que sucede aquí a través de Televisora del Sur Canal 14 recuerde también la galería www.tvsur.co.cr ahí puede disfrutar de todas las imágenes de todo lo que se vivió en este desfile de bolleros 2019 www.tvsur.co.cr para que ingrese a la galería y obtenga acceso a todas las imágenes de este desfile del 15 de mayo 2019 aquí seguimos observando las imágenes del ingreso de los bolleros y la bendición que reciben aquí a un costado de la catedral de San Isidro del General voy a robarle una impresión aquí a la gente señora su nombre Ana María Támez Doña Ana María ¿qué le pareció el desfile? muy bonito todos los años esta tradición es muy linda para todo nuestro pueblo una tradición que se mantiene que creo que eso es lo más importante es lo más importante que hay en nuestro cantón que somos muy agricultores todos que es lo más importante y esta parte de la bendición creo que es como la cereza en el pastel no sí bastante así es gracias doña María que conversaba mi amigo gusto saludarlo su nombre el té le gustó el desfile desfile le gustó le gustó excelente su nombre señora Inés Inés Alas doña Inés le gustó el desfile ay tal vez lindísima qué fue lo que más le gustó doña Inés y toda la gente y el ganado y todo me encantó gracias doña Inés su nombre mi amigo Gerardo don Gerardo qué le pareció el desfile qué fue lo que más le llamó la atención muy bonito todas las yuntas de Ouelles es lo que más me llama la atención se mantiene la tradición de las yunticas se mantiene la tradición eso es lo más importante eso es lo más importante gracias los participantes mi amigo cómo le va su nombre Miguel Ramírez don Miguel cuénteme qué fue lo que más le gustó hoy de ahí este desfile Ouelles algo en especial no únicamente siempre viene los 15 de mayo cuando puedo ok gracias con gusto muy amable don Gerardo también que era parte de la gente que está aquí al final del desfile viviendo ya el cierre de la actividad que es lo más importante ahí también está el canasto de la ofrenda que es valiosísimo obviamente mientras que ahí siguen los los sacerdotes también haciendo de las suyas con el agua bendita más de uno y más de una ocupa bastante agua bendita algunos un poquito menos pero hay otros que si necesitan prácticamente un balde pero ese es otro tema claro que si Johan pues vamos concluyendo con la actividad una actividad bastante bonita como les mencionaba que reúne a todos los generaleños en el parque de San Isidro el general que esperamos que sea toda una tradición como pudimos ver también participaron niños jóvenes y pues eso nos da un respiro un alivio de que esa generación no va a morir y estas generaciones que vimos hoy de niños y jóvenes pues continúen con esta tradición en el valle del general y pues sigamos celebrando las fiestas con honor al santo patrono y pues honorando a todos estos bolleros a todas sus familias que participan en estas actividades desde hace mucho tiempo y pues este día se unieron a la celebración en San Isidro del general y por supuesto les llevamos todas las imágenes a través de Televisora del Sur canal 14 para que usted no se pierda ninguna de las actividades que se realizan acá en el cantón nos seen como con in la y nunca en las o el si y entonces en Y vamos a conversar también con el presbítero Giovanni Herrera Padre, que gusto saludarlo Toda una tradición Y bueno, usted en la parte final Que es tal vez la más importante Con la bendición, con el Agüita Bendita Hola, un saludo fraterno, cariñoso para Canal 14 Y agradecerles porque como todos los años Se ponen la camiseta con nosotros y nos acompañan Un saludo para los que nos están viendo Sí, hoy todo un éxito Todo un éxito, más de 90 yuntas de bueyes Más todas las personas que les acompañan Estamos muy contentos Porque estamos tratando de rescatar esta tradición De volver al agro Que es tan necesario para nuestro país Padre, el Agüita Bendita siempre es importante Para unos más, para otros menos Bueno, el agua es vida El agua es vida Algunos tenemos un 80% de agua Ese padre que vaya tiene como un 92% de agua en el cuerpo ¿Verdad? Pueden marcarlo aquel que está allá de negro Y aquel que está de negro ¡Qué bárbaro padre! ¿Qué es eso? El agua es vida Es vida y Dios nos da la vida Eso significa echarnos el agua encima El agua bendita significa que Dios cuida nuestra vida Bendiciones para todos Gracias al padre Giovanni Siempre es un placer conversar con él Un hombre muy jovial Y un hombre que también es claro en el mensaje de la iglesia Aquí estamos en el cierre de esta participación Se termina este desfile De el 15 de mayo Aquí en el Valle del General Toda una tradición Toda una emoción También por parte de los participantes Y la gran cantidad de personas que llegaron a disfrutar de este espectáculo Que por supuesto también fue todo un orgullo Para Televisora del Sur Canal 14 Transmitir a toda la región sur del país En señal UHF En cableras Y también en internet En www.tvsur.co.cr Esta edición 2019 El Santo Patrono está de fiesta Y también lo celebramos aquí En TV Sur Canal 14 Lorena Claro que sí Johan Muchísimas gracias a todos los televidentes Que nos acompañaron Durante esta transmisión tan especial Del 15 de mayo El desfile de Folleros Para nosotros es un honor Poder llevarles todas las imágenes Y también invitarles para que ingresen a la galería Por www.tvsur.co.cr Para que disfruten de todas las imágenes Muchísimas gracias por la sintonía A nombre de Don Milton Celedón En cámaras Lorena Leiva Un servidor Johan García Gómez La gerencia general de Don Franklin Granados Palomo Gracias por habernos acompañado Esto fue el desfile del 15 de mayo Aquí en San Isidro del General En la pantalla de Canal 14 Ya viene SN Sur Noticias San Isidro Labrador Patrono de los labriegos Que estás ahí en el cielo Me vas a hacer un favor Me le dices al señor Que él con su mano derecha Que me ayude a la cosecha Porque soy agricultor Me le dices al señor Que con su mano derecha Que me ayude a la cosecha Porque soy agricultor Acuérdate San Isidro De la recomendación Que soy de tu devoción Y a ti te ruego y te pido Que fuiste el labrador Ayúdame en mi labranza No, no te te ruego y te pido No te ruego y te pido Gracias.